Música Llame a Chango, llame a Chango Para pedir lo más bonito Llame a Chango, llame a Chango Para pedir lo más bonito Que te vienes a Huancó Para este monta la grito Fregónalo por el sol Fugua, Huancó, el más bonito Fregónalo por el sol Fugua, Huancó, el más bonito Música Borrito, Huancó, yo le pedí a Chango Que cabio se ve y daré Chango Que cabio se ve y daré Chango Borrito, Huancó, yo le pedí a Chango Que no son los ratos buenos Caballero que inspiro yo Borrito, Huancó, yo le pedí a Chango Para que juega Robert Música Borrito, Huancó, yo le pedí a Chango Yo le pedí a Chango Yo le pedí a Chango Voy a visitar la luna y el sol Porque allí vive mi Chango Borrito, Huancó, yo le pedí a Chango Le, 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 le Y cúi Música Música ¡Gracias!